bueno pues no más y caballeros vamos a iniciar con esta boda a Nueva York creo que si, mucho buena mamá, queremos saludar a toda la gente que hoy nos acompaña nada más y nada menos, Carmen cariñosita por supuesto, mi carnal Epiojo las cámaras que hoy están filmando, muchas gracias Tony y la cámara Chamera, el barrio Sonido TV y bueno, vamos a iniciar con música y esta noche para empezar a bailar esta noche para que lo grabe mi carnal Tony y la cámara Chamera vamos a iniciar con el sabor de Nueva York se llama y se titula Linda Muchachita vamos a iniciar con el sabor de Nueva York aquí iniciamos, bienvenidos suéndale Juanito se llama Linda Muchachita vamos a iniciar con el sabor de Nueva York Buenas noches chicas solideras sonido Mateo suéltale Juanito y otra vez y otra vez Spidey miren Spidey la vida solidera ya llegó y la guitarra y la guitarra y la guitarra y la guitarra y otra vez Spidey y la guitarra y la guitarra y la guitarra y la guitarra la cámara Chamera y la guitarra con el sabor de Nueva York sonido Malingui se apresente videos sobre videos tranquilo la gente de Filatelgia con los hermanos acá acá se llama Linda Muchachita estamos iniciando se llama Linda Muchachita que yo dejé es un sabor que no olvidaré aquellos niños ojos que yo miré por mi cariño quizás llorarán aquellos niños rojos que yo besé se llama Linda Muchachita aquí le decíamos saludos de Nueva York pre aniversario a los hermanos acá 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 no me olvidarás no me olvidarás dulce cariñito dulce cariñito no me olvidarás mi muchachita no me olvidarás no me olvidarás dulce cariñito y su hija ya presentes hoy Sony Mix sí me olvidarás que me da el sabor pero sí pero sí pero sí pero sí pero sí pero sí ¡oye nada más que sabor! Que suene la guinara Vídeos sonideros el kilo Ya llegó Filadelfia Con los hermanos de Conamayor Esta brilla muchachita que yo dejé Su labor que no olvidaré Aquellos de los ojos que te diré Por mi amor, que suene la guinara Y con los tatuajes, el truco Toda la batemanía Esta noche todos los barquitos 3, 2, 1 La chica está aquí Hoy contigo Conamayor Por su amor Y los hermanos Aka No te olvidarás, no me olvidarás Sonido Goya 98 No te olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidarás, no me olvidarás Un acus Solo para la delegación veneciana Carranza La familia Sonido Magno Que me contigo con su de corazón Vamos Suéltala Pío, suéltala Suéltala que ya bailas sola La famosísima Leona Y aquí con el sabor Échale con sabor Su pequeño Darick Varela ¡Vamos! ¡Ya llegó la Leona! Yo te lo dije, Leonardo Te lo dije Y la vida solo ¡Échale solo! La estrella muchachita que yo dejé Es un amor que no olvidar Te pones nervioso Vámonos ¡Vámonos! ¡Dáleme cariñosita! ¡Pillos Feria! ¡Esa noche! Hoy por mi nombre preguntarán La estrella muchachita recordarla Siento un dolor Una chica solidera Sin ser amor ¡Vámonos! ¡A ver! No me olvidarás, no me olvidarás Claro que sí Hasta aquí nada más Damas y compañeros Estamos apenas iniciando Queremos saludar a toda la gente Que nos acompaña Desde Filadelfia Cruciales Y Vivian Filmaciones El kilo que ya se encuentra presente Hoy en este lugar ¡Vámonos son pequeños Más que musicas! ¡Esta noche! ¡Vámonos son pequeños! ¡Vámonos son pequeños! ¡Vámonos son pequeños! ¡Vámonos son pequeños! ¡Ay mamadita!